Es que esto... Está mejor computadora, eh. Eso sí. ¿Puedo oír? Vale, caí donde, no quería. Si alguien viene aquí, se la lleva. UAB, enemigo arriba. Vale, esta acá sí me gusta, eh. Vale, muerto bien. Necesitamos munición, munición. Voy aquí a vía arriba. Hay que darle... Gracia a la vida. Tiene una entrega de armamento en camino. Vale, ya vi dónde. Vale. Vale, me voy de aquí. Me llevo esta. ¿Pero qué? No me lo creo, con un RPG. Vale, bien. Me llevo abatido. ¡Uh! Vale, mi arma, mi arma, mi arma. Este no es. Esta, vale. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Uy, rellena plaquitas. Vale. Vale, cuidado que vienen. Vale, por arriba, ¿no? Ok, ok. Cuidado. Vale, se van, se van. Vale. Ojo, ¿dónde? Me cago en todo otra vez. Vale. Vale, muerto. Vale, muerto. Vale, no sé dónde está. Ven, compi. Ven, 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 ven. Aún tienen una misión que cumplir. Aún tienen una misión que cumplir. Vale, nice. Estás perdiendo terreno. Estás perdiendo terreno. UAB enemigo arriba. Vale, yo aguantaré aquí adentro, sinceramente. Vale, adelante. Todos están en la zona segura. ¡Adelante! ¡Adelante! Vale, tenemos que aguantar por aquí. Vale, aquí no. Aquí no me gusta. ¡Movimiento! Vale, bien. ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Linación activa! ¡Motos ajustados en las estaciones de suministros! Vale, viene gente. ¡Soldado enemigo acercándose! Vale, hay que aguantar aquí. Pero bastante. ¡Linación activada! ¡Motos precios volvieron a ganar! ¡Modio calibre localizado! ¡Linación activada! ¡Motos precios volvieron a ganar! ¡Uh! Vale, uno para el suelo. Bien. Vale, ahí tengo que aguantar con este. No sé dónde vendrá. ¡Todos los aliados están en la zona segura! ¡Vamos a ver enemigo arriba! Vale, creo que siguen aquí. ¡Vamos a ver enemigo acercándose! Vale, bien para acá. ¡Concéntrate de una vez! Vale, bien. Creo que aquí había una máscara. Sí. Hoy no me la puedo llevar. ¿Por qué? Vale, vale. Estamos dentro, estamos dentro. ¿Con abatido? ¿Cómo? No sé. Soldado enemigo acercándose. Bueno, esto va a estar complicadísimo. Necesitaremos pillar la altura. ¡Uf! Hay que aguantar a los que cierren, pero los de aquel lado tienen mejor posición. ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Segadora va! ¡Movimiento! ¡Segadora va! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Hay que aguantar a los que... Hay que aguantarlos aquí. ¡Me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero los compañeros qué hacen! ¡Mira, seis bajas! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ni tan mal, eh! ¡Ni tan mal! ¡Je!